Sexta edición de Ghechofoto, una iniciativa que nace y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ghecho en tanto se ha erigido sin duda ya en una de las propuestas culturales más interesantes y atractivas del verano Ghecho-Stara que se prolonga prácticamente hasta septiembre. A mi entender Ghechofoto constituye junto con los consagrados festivales de blues, jazz y folk la propuesta cultural que mejor traslada la apuesta de Ghecho por su versión más cosmopolita, por su apertura al mundo y a sus nuevas tendencias artísticas expresadas en este caso a través de la fotografía. Ghechofoto no es por tanto solo arte, no es una exposición más. Ghechofoto se transforma en el espejo de las corrientes artísticas más vanguardistas y este es un municipio que quiere y tiene por tanto vocación de situarse en la vanguardia. Este próximo fin de agosto y todo septiembre Ghecho se transformará de nuevo en ese gran museo al aire libre que llenará de luz y de color los rincones más sorprendentes de nuestro pueblo y lo hará además con esa visión propia que después de centrarse en años anteriores en el ocio y en la vejez se sitúa este año en el mundo de la infancia, el ocio de la infancia. Se sitúa por tanto en la esperanza de la sociedad del futuro que constituyen nuestros menores. Podremos ver fotografías que muestran historias que algún seguro atraerán a vecinos, turistas, apasionados del arte y curiosos que harán que Ghecho vuelva a ser un referente cultural también fuera de nuestras fronteras. Por todo ello es un festival que nos apasiona, que apasiona a nuestra ciudadanía y que incita a invitar a todo el mundo a que se acerque a Ghecho a disfrutar de esta forma distinta de ver y concebir el arte que constituye Ghecho Foto. ¡Cabestir y cabez! ¡Nic! ¡It's el nuevo día!